Buenas tardes, corazones míos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, por aquí bien. Bueno, deciros, estamos bien dentro de lo que cabe. Lo único que hoy... Bueno, pues yo me estaba... Hace calor, familia. Me veis así con el vestidillo, así cortito, porque aquí hace calor. Me estaba yo arreglando para ir al mercado a comprar tres o cuatro cosas. Porque veréis una compra ya grande. Me la traen el lunes. Y bueno, la veréis el martes o el miércoles, ¿vale? Entonces, me hacía falta unas cuantas cosas, porque hasta el lunes yo no podía esperar. Me figurifico tieso, digo, por lo menos unas cosas para bañarnos, que hoy, como he dicho, es sábado. Total, a lo que iba. Me he estado arreglando, me ha dado un tiro en la cintura. Y no puedo estar mucho rato en ir de pie, familia. Me he tenido que tomar, bueno, tomar medicación y eso, antiinflamatorio y eso. He estado un ratillo hecha en la cama con un saco así calentito puesto aquí. Y nada, las cosas mías, ya sabéis. Y entonces Gabi ha tenido que ir con Gabriela a comprar tres o cuatro cosas al mercado, una que me hacían falta. Aparte, bueno, ya sabéis que ellos han echado algo más. O sea que nada, aquí está el ticket. Lo primero que os voy a enseñar, ya lo han metido mi Gabriela en el congelador. Ellos han cogido una caja de conos de estos de helado, de estos de nata que vienen seis. Aquí, ha cogido una cajita. Os voy a decir los precios. Os digo los precios así y así después no los tengo que poner. Con los de nata, dos euros veinte. Dos euros veinte. Después, dos bolsas de, ya sabéis, de doritos de estos del mercado. Dos bolsitas que Axel dice, mamá, que no se te olviden mis doritos. Y ha cogido a 0,95. A 0,95 cada bolsa. Uno, 90 las dos. Y después ha cogido también, que Gabriel lo ha cogido, unas Pringles. Los botes esos de patatas, esas de Pringles. Ha cogido el Gabriel una, pero ya la tiene Gabriel allí. Esa ha costado a 2,55 la que ha cogido Gabriel. Ha cogido también... Ha cogido un paquete de uvas rojas. Un paquete de uvas rojas que viene... Os digo, el kilo está a 4,89. 5,36 el kilo. 2,62. Han salido las uvitas estas. Así que a Axel le gusta mucho la uvita. De carne me sale ahora mismo esto. No sé si han cogido algo más. Filetes de cabeza de lomo. Corazones míos. Ha cogido y está a costado. Pesa 734 gramos. A 6,70 euros. 4,92 euros. Queso Abarti. Han cogido uno de queso Abarti. A ver si lo veo yo por aquí. Sí, 2,75 euros. El queso Abarti. ¿Y qué más? Han cogido este queso fundido. Este queso fundido han cogido también. ¿Cómo se llama? Queso fundido de sangue. Vamos a ver. Queso sandwich. Sí, 1,20. Familia, este paquete 1,20 euros. Después han... Vale 2,20. Familia, el suave vale 2,20. Que ya me queda ahí un par de lonchas y Gabriel lo usa. Vale. Después le he pedido fiambre, pero no habría del otro. Del que viene como medio kilo, creo que es. Bueno, me han cogido de este. No pasa nada, que Gabriel también, Gabriel es lo que le gusta. Han cogido dos paquetillos y en cada uno vienen 12 lonchas, familia. Vamos a ver, Marina. Vale, vale. Dos de fiambre de magro. A 1,85 cada paquetillo de fiambre de magro. Sí, 3,70 a los dos. Después Gaby ha cogido esto, que a mi marido le gusta. Esto le gusta a mi marido y a Yago. La salsa piripiri. Piripiri. La salsa piripiri. Un euro. Le he cogido porque a Yago le gusta el picante. Lo que pasa es que yo no lo dejo porque a mí no me gusta que coja tantas cosas picantes. De vez en cuando una mijilla. Eh, queso suave. Que le he dicho a Gaby, digo, tráeme queso de untar suave. Porque para una noche, ya sabéis, para los panes estos tostadillos que tengo ahí todavía. Me gusta coger los tres y cenar eso o lo que sea. Y bueno, pues. Me ha cogido un paquete de 300. De 300 grados. A ver, el queso suave. Sí, un queso de untar suave. 1,29 el queso suave. Ha cogido Gaby. 2 de batidos de 6. 2 de batidos de chocolate. Los 2 batidos, los 2 paquetes de batidos de chocolate. Yo también lo he pedido en la compra, pero no había nada. Y él ha cogido dos paquetes. Pero como nunca viene de más, a ver, que habiendo niños se va hasta todo. A ver. Dejadme ver a dónde está. No veo yo los batidos. Sí. Batidos de chocolate. A 1,40 cada paquete. 2,80 los 2 paquetillos. Y ahora, mirad lo que ha cogido hoy, que se la han tocado. Ya esta bolsa. Fuera. Mirad, ha cogido dos latas de fabada. Me ha dejado puesto un arroz blanco. Digo, ahora después lo acompañamos con lo que sea. Bueno, pues ha traído dos latas de fabada. No sé cómo están estas latas. De la grande. Porque estas son las grandes. ¿No? Sí, de 860 gramos. Pues nada. Es que a ellos les gusta. O las lentejas con arroz, o las habichuelas con arroz. Les gusta. Entonces, ha cogido dos latas de fabada. A ver cómo están. Y vamos a ver cómo están las latas. Vamos a ver, Marina. Fabada. Dos de fabada. A 2,80 cada lata. 5,60 a las dos latas. ¿Vale? A 2,80 cada lata. Después de huevos me quedan ahí tres huevos. He pedido huevos también para el lunes. Pero me ha traído un paquete de huevos de 24 unidades. Cierra, se la puerta. Mira, deja tu hermano jugando y se escucha de aquí el juego de tu hermano. Por favor, cariño. Un paquete de 24 huevos, 3,80. Corazones míos. Este está ya jugando con los amigos y levanta la voz y se escucha aquí el ruido. Ha cogido un paquete. Uno o dos. Sí. Esto es para tenerlo aquí para hoy, para mañana. Quería pollo. Y ha ido por pollo también. Cuarto trasero. Familiar. Este sale un kilo 805 con 49, familia. ¿Os creeréis que me cuesta trabajo hasta coger el peso de las cosas que pesan más? ¿Me entendéis? Esto pesa menos. Pero cuando pesa algo más grande. Me he tirado a través de la espalda. Este pesa 836 gramos. Sí, a 3,40 kilos. Dos, 84. Ha cogido eso que viene en cuatro contramuslos y estos dos más. Para tener pollo. Porque es que no me queda nada de pollo. ¿Qué más? Un saquillo de dos kilos de patatas fritas. Que no tengo de estas patatas. Pues para tener para ahora, para el fin de semana. Y ha cogido también un saco de patatas con helado. Vamos a ver. Las patatas. Vale, 3,15. Las patatas 3,15. Y ya por último. Me ha cogido dos costillas. Para hacerla seguramente mañana. Porque ahora quiere freír pollo. Ahora va a entrar a freír. Lo va a partir. Lo va a freír. Porque yo no puedo. Y ya tiene la... Ya estamos calentando la freidora. Porque tarda un poquito en calentar. Y entonces así ya ahora va aliñando el pollo y lo va echando. Hemos cogido dos costillas. Esta ha salido. Pesa 830 gramos. A 6 euros el kilo. 4,98. Esta. Pero es más grande. Familia, es que viene doblada. ¿Vale? Este trozo. ¿Veis? Este trozo es más grande. Es que son más grandes. Lo que pasa es que las ponen dobladillas para que no ocupen tanto sitio. Y... Ya está. Esta bolsa fuera. Otra costilla. ¿Veis? Otra costilla. Esta ha salido 6,06 euros. 2,6 euros. Así gordita. Por último he dicho. Coge la gordita que tenga carne. Esta también está doblada, ¿eh? Esta también está doblada. Entonces son más grandes. Por lo menos un tanto así. O sea que nada. Han cogido dos costillas también. En total ha sido 61 euros. Madre mía, familia. 61 euros con 5 céntimos. Ve. 61 euros con 5 céntimos. Ha sido. Y ya se le han olvidado. Compras pan en el mercado. Hablo he dicho. Traeros pan. Pero se le han olvidado. Entonces ha ido aquí a la panadería. Cuando Gabriela estaba subiendo las cosas. Ha ido el padre a por las cosas. A por pan. Ha cogido 6 barras de pan. 6 barras. Este pan, familia buenísimo. Para mañana lo tienes estupendo. No hay ningún problema. Haces la bolsa. Lo cierras ahí. Lo pones detrás de la puerta. Que yo lo engancho. Para mañana está buenísimo. Y ya tienen para hoy. Para mediodía. Si esta noche quieren bocadillos. Para mañana domingo. Para los bocadillos. Si quieren alguna tostada. Y ya mañana tengo que salir a por pan. Ellos se apañan con este pan mañana estupendamente. O sea que nada. Corazones. Vamos a guardar esto. Va a entrar Gabi. Y va a hacerlo del pollo. Y nada. Con arroz blanco. Con un poquito de arroz blanco. Y ya está. Y poquito más. Eso es lo que vamos a comer hoy sábado. Antes de irse me ha dejado el arroz blanco. Porque quema la fundina. Que me ha dado un tirón en la cintura. Y bueno. Pero esperemos que con la medicación. Y los saquitos calentitos. Y eso. Pues se me va pasando. No es la primera vez que me pasa. O sea que nada. Os dejo corazones. Espero que el videíto. No es muy largo. Pero espero que os haya gustado. Y si es así. Pues nada. Le dais muchos likes. Nos compartís. Os suscribís. Y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis que bueno. Que el lunes. Hoy es sábado. Como he dicho. Y el lunes. Vendrá la compra. Grande. Que ya os la subiré el martes o el miércoles. Porque anteriormente. Pues tenéis que ver estos vídeos. Y ya está. Poquito más. Muchos besitos. Que paséis. Buen fin de semana. Chao familia. Chao.